Es una aventura cada vez Robert, Robert, Robert Cada paseo implica una obra muy distinta en sí misma Los actores secundarios de esta obra que son los vecinos del barrio Muy entretenidos, ir viendo las reacciones de los espectadores en vivo al lado tuyo Parecen tan sociables como buenos y callados compañeros Hacen el cielo más agitado, más humano Cualquier rincón, cualquier barrio de cualquier ciudad puede ser interesante si uno mira y con detalle lo que hay Soy contrario, en el nombre de Dios Desde el principio de la obra que es que no se sabe muy bien qué es real y qué no es real Me ha permitido ver las calles por las que transito, etc. normalmente Con otro ritmo, a otra pausa, fijándome en detalles Y bueno, muy recomendable para repetirlo, vamos